Yo no sé por qué mi corazón hacía así, chiquitín, 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 chiquita. Ese ruido con su despertar a mí no me deja comer ni dormir. Yo me quiero enseguida casar porque ya con mi novia, señor, hay un lío mayor. Pero es que hago si son como mil y yo, con las mil no me puedo casar. Me gustan todas, qué voy a hacerles si soy picaflor. Rubias morenas, tienes centenas, tengo un surtido de todo color. Tengo mil novias, de los amores yo soy el campeón. Muchas novias hermosas yo tengo. Que la tiene la imaginación. Una rubia se quiso matar por mi amor. Es verdad, al saberlo después su papá gritó y del mapa me quiso borrar. Y es por eso que mi corazón hace así, chiquitín, 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 chiquita. Y ese ruido con su despertar a mí no me deja comer ni dormir. Me gustan todas, qué voy a hacerles si soy picaflor. Rubias morenas, tienes centenas, tengo un surtido de todos colores. Tengo mil novias, tienes mil novias. De los amores yo soy el campeón. Muchas novias hermosas yo tengo. Que la tiene la imaginación.